ah qué tal amigos cómo están bienvenidos a una aventura más de crea conmigo contas el que hoy estamos visitando el parque temático de chicsplaks méxico el parque más concurrido o más visitado de toda latinoamérica donde recibe millones de visitas anuales y pues vamos a vivir cada una de las aventuras que ofrece este parque nuestra primera atracción a la que nos subiremos va a ser a esta que será medusa vamos a vivir esa experiencia y vámonos de una vez a formarnos para ingresar a esta atracción y 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 a y y y vamos a ver si vamos al péndulo o nos vamos a a wonder woman vamos llegando a crazy amigos el péndulo gigante y como en todos los juegos pues vamos a hacer fila amigos ahorita a ver cuánto es el tiempo de espera porque si está bastante larga esta fila esta atracción tiene mucha demanda entonces vamos a ver cuánto nos tardamos a esto pareciera el columbio se va sintiendo cada vez más fuerte la sensación de bajar de subir vamos a esperar cuando estemos totalmente arriba ah 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 no ah 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 Lata ya duro mas pues salimos ya de aquí de Grey Sanity la verdad es una experiencia muy fantástica el sentir ese vértigo de estar en la cima casi dando vuelta ese péndulo vámonos ahorita a lo que es la atracción de Batman para continuar experimentando nuevas sensaciones aquí con Tapia Vlogs que fue quien ha patrocinado pues esta visita a este parque temático de Six Flags México la verdad me parece grandioso no tiene nada que pedirle a otros parques temáticos como ya lo hemos visitado en Orlando, Florida todas las secciones de Disney así como de Universal este es bastante bueno y pues como les comentaba también es el más visitado en toda Latinoamérica por sus grandes atracciones que cuenta y hasta ahorita me estoy me estoy percatando que cada una de las atracciones tiene un nombre de un superhéroe de algún personaje de los cómics y como les decía ahorita vamos a Batman y después iremos también a la atracción de Joker hemos llegado al Batimóvil amigos vean vean este espectacular automóvil obviamente está de utilería pero la verdad está fascinante para todos los que son fanáticos de este personaje está espectacular aquí está la entrada y tenía un tiempo de espera de 90 minutos pero va a valer la pena oh vean así que vamos a formarnos estamos en el Batman amigos iniciando este recorrido oh 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 pasamos todo lo fuerte amigos salimos de Batman vámonos ahora, ahora sí vamos a ir a Wonder Woman y posteriormente iremos a alguna otra atracción yo me quiero subir a Joker a ver qué tal está llegamos llegamos a la entrada de Wonder Woman así que hay que hacer fila nuevamente pero se ve que el tiempo de espera es muy corto ahorita estamos comiendo una pizza y las ardillas que hay aquí en el bosque o en los árboles de aquí de Six Flags vienen por comida, obsérvanlas a estas ardillas les gustan mucho las pizzas, yo me pregunto en la cuarentena cómo le hacían si no venía gente para darles de comer entonces han de haber sufrido estas pequeñas en esa época de la cuarentena ellas bajaron de peso y nosotros supimos ya regresó, ya regresó nuestra amiga de la cuarentena espérame, vienen por más pizza, alguien y las ardillas bueno banda ahorita vamos a concursar para ver si nos podemos llevar un peluche de aquí el chiste de este es agarrarse, estar dos minutos colgado como haciendo barra ya le dieron las instrucciones a Tapia Block, vamos a ver si aguanta sus dos minutos para estar el cronómetro que estaremos viendo para ver si gana o no gana uno de estos premios y lleva la mitad de su tiempo, 60 segundos llevas colgado, ya mero levanta la mitad levanta la mitad levanta la mitad ¿qué pasó? que perdió, perdió, no aguantó los dos minutos aquí colgado llegó a 56 o 55 segundos, desvalzó nada más, no puede ser pues ya que Tapia Block no logró el objetivo de aguantar los dos minutos voy a probar si yo sí puedo aguantar porque quiero un oso de peluche de aquellos que están allá entonces para regalárselo a mi acompañante todo mi equipo de CREA conmigo JCG entonces vamos a probar si nosotros aguantamos este reto de estar colgados dos minutos en esta barra empezó la cuenta regresiva ya de 120 segundos a 100 segundos tenemos que lograrlo, tenemos que llevar por lo menos uno ya ahorita CREA conmigo lo está intentando ya va a la mitad y el puño todavía se ve firme, se ve un agarre firme no, no pudimos aguantar, ni modo, este reto está medio pesado eh en primera, pues si piensas que es poquito tiempo pero la verdad, si te tensan tus músculos, si necesitas de bastante agarre y fuerza en los brazos así que nos unimos al club de los que no cumplieron este reto nos vamos con Tapia Vlogs con las manos vacías estamos en Boomerang amigos estamos en Boomerang, vamos subiendo, subiendo ahí me acompaña Artur que no le gustaba subirse pero ahora quiso hasta venir por su propia voluntad a Boomerang y aquí te sientes, te sientes vértigo al inicio ¡ayas que! vamos de reversa Nos vamos saliendo del boomerang, así es, una experiencia muy corta pero muy emocionante ah salimos de esta última atracción a la que nos subimos son de las más extremas ya fuimos también a recorrer el área de los pequeñines pero únicamente para ver todo lo que ofrece este parque la verdad también está muy completo yo creo que vamos a dar por último un recorrido más en las áreas que nos hayan hecho falta o la verdad está muy bueno aquí llegamos al área del carrusel este es un juego mecánico en el cual pues yo que me acuerdo es muy emblemático de las ferias aquí en México son caballitos y este que está aquí en Six Flags México la verdad está espectacular de hecho es de dos plantas puedes ir en la parte de arriba o en la parte de abajo y como pueden ver también es como que algo romántico algo que vivas con tu pareja si se sube al lado tuyo cada quien en un corcel pues que mejor el chiste de todo esto es divertirse bien amigos así terminamos nuestra visita aquí en Six Flags México la verdad nos vamos muy contentos de haber experimentado toda esta aventura en este parque está espectacular espectacular hemos quedado agónicos de tanto grito que hemos vivido en todas las atracciones en las cuales nos hemos subido así que espero que nos veamos en la próxima aventura que ya la tenemos planeada nos vamos a ir al estado de Querétaro a visitar Peña de Bernal así que nos vemos en nuestra próxima aventura en ese estado hasta la próxima ¡Gracias!